Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los pinceles que yo uso. Una cosa que me preguntáis muchísimo, y aunque ya subí un vídeo hace tiempo, pues bueno, le voy a subir un poco actualizado. Muchos me preguntáis con qué boceto, cuál es el pincel que yo uso para bocetar, que es este, y es nada más y nada menos que el lápiz 6B. Está en la sección de bocetos de Procreate y está muy bien. Otro que os recomiendo para bocetar, que yo a veces lo uso, es el Procreate Pencil, que está muy bien. Aunque le he editado un poco porque estaba de tamaño aquí en propiedades, he subido un poquito el tamaño máximo porque creo que venía así en Procreate, yo lo he subido un poquito, ¿vale? Y entonces a veces pues también está bien, pero esto solo me gusta para bocetar. Vamos cuando le doy color, que veis aquí la ilustración ya a color, y cómo hago cada paso. Bien, para algunos detalles, por ejemplo, esto de aquí, utilizo el pincel, a ver si lo encuentro, el boli de estudio, en entintado. Perdón. Utilizo en entintado el boli de estudio, ¿vale? Pero sin editar la mezcla húmeda, que a veces lo cambian. Esto sin editar, ¿vale? Y veis que queda prácticamente, bueno, aquí porque está un poco más grande, pero está muy bien. Otro pincel que yo uso, que os dejaré el link para que os descargáis, es este que se llama Italiano, y que está muy bien, y también hace estas cosas, pero más exagerado. Esto lo podéis editar desde pinceles, ¿vale? Pero bueno, este es el pincel que yo uso, que es más de lettering, pero yo lo uso para dar estos detalles. Vamos con lo siguiente, que son el boceto, de nuevo, el lápiz 6B. También lo uso para detalles, como por ejemplo aquí, dar el colorete, o dar algunos brillos, ¿vale? Todos estos brillos los he usado con el lápiz 6B. Está muy bien y a mí me gusta mucho. Vamos con los detalles, el colorear en sí, como voy coloreando, también utilizo el italiano, ¿vale? Importante. Pero vamos con algunos otros pinceles. Por ejemplo, como doy estas texturas de brillo, que veis aquí, utilizo este lápiz, el lápiz 6B1, que este le he editado yo, y lo único que he hecho ha sido, en ausamiento, he subido el tamaño, y la presión, y he movido la punta aquí adelante, ¿vale? Simplemente he hecho esto. Lo mismo aquí, lo he subido a tope, y he subido el tamaño, la opacidad y la punta. Importante. Os dejo para que lo veáis, que paréis el vídeo, y lo copiéis, para que se os quede de esta forma. Otra cosa que también he hecho, ha sido ir a propiedades, y aquí el tamaño lo he subido. Normalmente en él este está así, chiquitín, pues yo lo subo a tope. En plan, cuanto más, mejor. Arriesgáis a que quede pixelado, pero los pinceles de Procreate están muy bien. Esas son las dos cosas que he hecho. Luego, pues podéis modificar el grano y tal. Uy, perdón, esto no, esto bajadlo, porque si no veis, se queda pixelado. Y esto, no lo mováis tampoco. Esto no lo mováis nada. Moved solo esas dos cosas, para que se os quede este pincel, E6B. No sé si me dejará exportarlo, si dejará exportarlo, pues ya os lo dejaré. Cosa que no debería de hacer, porque normalmente recomiendan no decir los pinceles que se usan, pero bueno. Vamos con lo siguiente. El aerógrafo, que uso el pincel extra suave, tampoco es ineditar, tal cual está. Para detalles, como por ejemplo, los coloretes, las sombras difuminadas, uso ese pincel, que como veis, está muy bien, y depende mucho de cuánto apretéis. Yo aprieto muy poquitín, ¿vale? Hay que ser muy delicados, para utilizar este pincel, ¿vale? Yo lo hago como con cariño, como si estuvierais acariciándolo, para crear ese, para difuminarlo bien. Otro pincel, que aunque aquí no está, a veces lo suelo usar, voy a daros un ejemplo, es este. Es el pastel extra suave, ¿vale? Este pincel, está muy bien, para dar algunas texturas, sobre todo de fondo, para que quede como, como la textura del papel, a mí me recuerda un poco a la textura del papel, ¿veis? Creo que está guay, y algunas veces queda bastante curioso, y resaltón, pero no me gusta exagerar, con este, con este pincel, lo uso a veces, y seguramente lo habréis visto, antes lo usaba mucho más, ahora no me gusta usarlo tanto, pero como veis, queda una textura, también bastante interesante. Otro pincel, que yo uso para detalles, como fondos, paisajes, tenéis algunos vídeos, es este, el de dibujo, para detalles de árboles, fondos, montañas, siempre uso este, se llama Sticks, y está muy bien, porque veis que tiene una textura, bastante peculiar, ojo, que si pintáis dentro de este, se crea un poco como, mezclado con el otro, así que tenéis cuidado, pero a mí este, me gusta mucho, para, no lo he editado, absolutamente nada, y está muy bien, por ejemplo, voy a pintar encima, de este, lo voy a multiplicar, para que veáis un poco más, y lo voy a bajar, veis que queda así, como una textura, bastante guay, voy a bajar un poco más, queda como, que está pintada así, con rayas, a mí me gusta, y para algunas zonas, de textura y tal, está bastante bien, y yo os lo recomiendo mucho, otro que yo uso, para los árboles, se llama nada más, ni nada menos, que árbol quemado, que está en la zona de carboncillo, y es este de aquí, como veis, nos da esa textura, pues de árbol quemado, para troncos, árboles, lo uso mucho también, y ya para finalizar, uno que, queréis tener un toque letro, un toque un poco más guay, bueno más guay, como queráis, se llama pincel de ruido, esto lo usan muchos ilustradores, y muchos diseñadores, y es que os da ese efecto de ruido, pero con el propio pincel, cosa que es un recurso también, bastante usado, y que yo a veces lo uso también, en los fondos, ahora no lo uso, iré cambiando, por eso os enseño estos pinceles, y algunas cosas que se pueden utilizar, os dejaré también imágenes, que he hecho con algunos de los pinceles, para que veáis como quedan, vamos con pinceles de caligrafía, y de lettering, yo uso casi todos, o sea, es ir probando, realmente es con el que más cómodo os sintáis, pero cuando texto, que yo he hecho algunos, voy cambiando, voy probando el que más cómodo me sienta, el de rayas me gusta mucho, porque está muy guay, veis que guay pinta, lo que sí que os recomiendo, es que os pongáis, en un papel en blanco, y os pongáis a probar, con diferentes colores, apretéis, inclinéis, en este caso no varía, pero por ejemplo, si yo voy al de boceto, espero que funcione, veis, si inclino, varía, entonces lo que os recomiendo, es que vayáis probando, y digáis, pues este me gusta, el de tiza, yo lo usaba antes, ahora no me gusta, por eso os digo que, para gustos, entonces es ir probando, me gusta ahora este, pues prueba a ver, como pinta este pincel, vale, luego tened en cuenta también, el color, que va a variar, lo del doble color, que está muy bien, algunos no varían, según lo que apriete, entonces es importante, que tengáis ese factor, otra cosa importante, es el slimline, el slimline es importante, porque si yo hago una línea, lo tengo a tope, vale, el slimline, me sigue más o menos, me lo sigue, o sea, lo deja como, muy de ordenador, como yo lo llamo, si bajo el slimline, y hago una línea, veis la diferencia, esto es importante, yo normalmente, el slimline, para el etenil, le pongo un poco más alto, para que quede como más perfecto, pero a la hora de dibujar, y sobre todo de bocetar, ponedle aquí abajo, yo a la hora de bocetar, de hecho, el que tengo está a cero, para que quede más natural, el boceto, pero para otras cosas, pues lo hago más arriba, si lo bajo a cero, para bocetar, por ejemplo, espero que esté en cero, y no me decepcione, efectivamente está en cero, y para que me quede así, que diréis, pues es que aquí, tampoco se nota tanto, el slimline, bueno, realmente, lo que voy haciendo, son rasgos, muy marcados, voy haciendo así, no voy haciendo la cara, tal que, así, ¿sabes? es importante eso, que vayáis haciendo, a la hora de bocetar, así, en plan, pa, 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 no vayáis, así, porque al final, se nota mucho, bueno, en este caso, ahora no se nota mucho, será que tengo hoy, buen día con el pulso, pero, normalmente, suele pasar eso, otra cosa que os recomiendo, cada vez que utilicéis, un pincel, si yo estoy usando, el pincel 6B, en la goma, lo tengáis igual, y borréis con la misma goma, es decir, si yo, hombre, también depende del, de lo que estéis haciendo, pero es lo que os recomiendo, si yo estoy bocetando con el 6B, que también borre con el 6B, yo siempre me siento más cómoda, estos son consejos y cosas que yo hago, así que es importante que, que lo, que lo sepáis y lo quiero recargar, por si acaso, así que nada, bueno, yo creo que, con esto, ya tendríamos todo, y ya estos son todos los pinceles, sé que hay muchos, pero bueno, esos son los que más me gustan, cero artística, también lo uso de vez en cuando, para dar por las texturas del prao, o cosas de esas, a veces mezclo, vaya, a veces, aprovecho un poco, algunos pinceles, como, el de las estrellas, o el de la nieve, para realmente, que parezca una nieve, así que no sé, uso un poco de todo, es, mezclando y, probar, es ir probando, yo normalmente, lo pruebo así, o lo pruebo ahí delante, en el dibujo, así que nada, espero que os haya gustado, mucho el vídeo, estos son los pinceles, os recuerdo, que esto es muy personal, así que os estoy dando, un super mega, vídeo, porque, para mí, no sé, me parece como algo, súper personal, enseñar pinceles, así que espero, que os haya gustado, mucho, y si os ha gustado, acordaros, darle un grandísimo like, y de suscribiros a mi canal, nos vemos la próxima semana, adiós,